... ...en el centro, en el salón elíptico... ...esta es la plaza Simón Bolívar... ...al fondo podéis ver el monumento a Libertador... ...el parlamento... ...por aquí la catedral... ...que varias veces se ha... ...semi destruido con terremotos... ...el palacio de justicia... ...y el edificio donde está la alcaldía de Bogotá... ...que se llama Levaniego. Esta es la casa de un gallego... ...a la que vinieron varias personas... ...a pedirle un florero para una cena... ...y en vez de prestarles el florero... ...les dijo que no les daban ningún florero... ...y que se cagaban todos los americanos... ...así que aquí dicen que empezó... ...la revolución que llevó a Colombia... ...a la independencia... ...estos son típicos dulces... ...de la ciudad... ...son bastante... ...la verdad es que son bastante azucarados... ...bastantes dulces... ...y yo creo que tiene mucho que ver... ...con el origen andalusí... ...de los dulces colombianos. Estamos yendo hacia la plaza de Quevedo... ...donde dicen que... ...Gonzalo Jimé de Quesada... ...un granadino que vino a América... ...fundó Bogotá... ...ahora es un punto... ...de universitarios y turistas... ...hay muchos cafés y... ...y pub con música en directo... ...teatros... ...y un buen ambiente... ...ahora vais a ver... ...un callejón que es muy famoso... ...en esta zona del chorro... ...que se llama Callejón del Embudo... ...es así de angosto y de piedra... ...y en él... ...puedes encontrar tiendas así... ...con artesanía y de hippies... ...y en él... ...y en él... ...y en él... ...tienes... ...y en él. Gracias por ver el video.